¿Se puede ser más débil? Sebastián Yatra revela cómo trabaja su cuerpo. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Sebastián Yatra actualmente está en pleno apogeo, del granicio que está teniendo su más reciente tema musical, Pareja del Año, contando con Mike Towers. Y parece que se ha vuelto el preferido de bastantes artistas, pues inclusive Pareja del Año ha logrado estar en Trending Topic en todo el mundo. Y es que, tanto ha sido el éxito orgánico y mediático que ha tenido este nuevo tema, que recientemente hemos podido ver al famoso colombiano disfrutar de algunos días al aire libre por así decirlo, sin tener que darse mala vida por el crecimiento de su ya exitosa carrera musical. No obstante, así como se le ha visto disfrutar del gran sol, el mar y la blanca arena, Sebastián Yatra también se ha mostrado visto mostrando sus mejores atributos físicos. Pues recordemos que hace un par de días atrás, el propio Sebastián Yatra encendía toda red, al mencionar que la serie de Manolo Caro, era hace una vez pero ya no, tendrá una cena candente. Bromeando así que era su sueño desde hace bastantes años, ser aquel hombre en Netflix que aparece en pelotas. Si bien es sabido en este 2021, que Sebastián Yatra tiene bastantes proyectos en puerta en este año, que promete ser totalmente lo contrario al año pasado o al menos eso esperemos. Finalmente Sebastián Yatra mostraría a cada fanático suyo, cómo se entrena en su día a día, o al menos preparándose para estar en la serie de Manolo Caro, la cual ya está grabándose. Y es que el propio colombiano, se ha sabido ganar el corazón de cada fanático suyo, debido a todo lo que conlleva ser el mismo, desde su personalidad, su sencillez, cómo interactúa con cada fanático suyo, y a pesar de su gran fama, mantiene los pies sobre la tierra. A través de Instagram, Sebastián Yatra colgaba un nuevo video en su perfil oficial, en el cual se puede ver haciendo bastantes ejercicios, trabajando así su ya marcado cuerpo, menos que la caption revelaba que apenas podía hacer lo que se muestra, revelando así, ¿se puede ser más débil? Parece que fueron más, pero solo hice cinco, comentando con aparente vergüenza, de no haber podido hacer más en este ejercicio. No obstante, nosotros como sus fans, le dejamos mensajes de apoyo y de aliento, además de gran admiración al famoso colombiano, quien igual tuvo la mejor actitud en este video, y es que increíblemente, en el breve video que publicó Sebastián Yatra, haciéndole mantenimiento, como algunos fanáticos mencionaron a través de los comentarios. Sebastián Yatra mantiene un duro entrenamiento, con este corto video, ha generado casi un millón de vistas en tan solo un día, y es que realmente, algunos fanáticos apuntan que la razón real de todo esto, además de claramente, mantener su cuerpo en todo estado, es prepararse para que sus músculos, se vean más tonificados en aquella escena candente, que tendrá para Netflix, en Eras una vez, pero ya no. Pero dime, ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y has visto solo chismes. Adiós.